Joé Joé García celebró a su madre Maripili Rivera tras resultar ganadora de la casa de los famosos. Súper orgulloso de ti, eres la mejor, te amo ma, escribió en Instagram junto a una foto con la empresaria puertorriqueña. Puerto Rico celebró por todo lo alto su victoria y Maripili ya está de vuelta en Miami, donde vive con su hijo. Lo diste todo Joé Joé, realmente mereces ese tiempo con tu mamá. Ella necesita estar contigo porque ahora viene el detox de la casa de los famosos, comentó una seguidora. Yo solo quiero que ella descanse por su salud, felicidades y los vemos acá en Puerto Rico, comentó una compatriota. Maripili simboliza mujeres guerreras, mamás solteras valientes, sinceridad y corazón puro. Superó clasismo, racismo y bullying. Fuerte y resiliente. Amamos a tu mami, nos inspira, comentó una fanática. La estrella boricua de 46 años se llevó un maletín con 200.000 dólares. Muchos esperan ansiosos cuáles serán los próximos pasos de Maripili tras regresar al mundo real. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.